Hola que más conmigo de YouTube, bienvenidos al Top 10 Juegos Nuevos y Desconocidos para Android del 2018 y en esta ocasión vamos a probar un juego que únicamente tiene mil descargas, así que es bien bien desconocido se llama Santix Racing, un juego que desafía la gravedad y ya van a ver por qué y recuerden que arriba a la derecha en el botoncito de información están los otros nueve juegos para que ustedes lo vean, los prueben, los ensayen y los comenten, así que ingresemos a este así que voy a ingresar por la opción tutorial, ya que por la opción de competición ya es más difícil así que para que tengan una mejor idea de cómo funciona, vamos aquí a prácticas que pasemos al segundo nivel y con la pantalla, con las flechas podemos movernos hacia la derecha, hacia la izquierda y con el botón hacia abajo cambiamos la gravedad, aquí podemos ver más o menos como un diagrama del mapa que tenemos y la idea es ir recolectando todas esas cositas azules que vemos, así que vamos a arrancar a la 1, a la 2 y a la 3 así que hay que hacerlo lo más rápido posible y van a ver que por ejemplo para movernos para arriba debemos cambiar la orientación de la gravedad, pero saberlo hacer en el momento preciso o si no no vamos a poder avanzar de manera rápida, por eso hay que poner mucho cuidado a lo que es el mapa listo, en este caso la gravedad la tengo hacia arriba aquí la cambio hacia abajo y sigo avanzando hacia la derecha si no estoy mal hay un booster, bueno aquí debo cambiar la gravedad hacia arriba o si no, no voy a poder avanzar gravedad hacia abajo gravedad hacia arriba, listo, y hacia la izquierda pueden ver lo interesante que es, tengo entendido que también podemos hacer un power booster o ir mucho más rápido listo, ya casi voy a dar una sola vuelta y es aún más difícil, por ejemplo, bueno aquí me queda el autorado, así que debo cambiar la gravedad vamos, vamos, no, para dónde vas, para dónde vas, para dónde vas, para dónde vas es más difícil cuando es carrera como tal vamos, bueno este pedacito está como difícil de pasar vamos, vamos, vamos señores y señores que no tengo power booster, vamos a coger un poco de impulso voy a coger un poco de impulso para poder brincar listo, voy a coger un poco de impulso para poder avanzar cambiar la gravedad y cogerle el tiro pero realmente hay que cogerle el tiro el concepto de cambiar como el sentido de la gravedad así que opinen qué tal les parece este jueguito si creen que vale la pena ensayarlo y descargar algo o no es completamente gratis así que no olviden darle también like y suscribirse a mi canal hasta la próxima, like, click, like y muchas gracias